Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Si me siguen en Instagram sabrán que me fui de viaje como 40 días más o menos. Pasé año nuevo y la mitad de enero en otro país. Entonces siento que no tuve este tiempo para organizarme, planear mi año, ponerme mis metas, hacer mi vision board, todas esas cosas que normalmente hacemos antes de empezar el año. Entonces en este video voy a estar haciendo todo eso. Al igual que también voy a estar haciendo algunas cosas de self-care y forzando un glow up físico porque en esos 40 días de verdad no hice nada por mí, por mi cuerpo, por mi físico y de verdad siento que necesito todo esto que voy a hacer. Entonces sí, vamos a continuar con el video. Primero voy a tener una ducha completa. Una ducha completa básicamente es hacer como cosas de self-care antes, durante y después de bañarte. Por ejemplo yo ahorita me voy a poner una mascarilla para el cabello y también me voy a exfoliar la piel. Y durante me estoy bañando pues me voy a poner el shampoo, el acondicionador, me voy a poner una mascarilla para el cabello, voy a limpiar bien mi cuerpo con la esponjita, me voy a depilar y después me voy a poner crema, aceite en el cabello. Entonces eso es como una ducha completa, hacer como todas esas cosas de self-care que normalmente no hacemos cuando nos bañamos. O sea, sí hacemos una que otra cosa pero no todo completo. No sé si me expliqué bien pero básicamente es hacer cosas que no haces normalmente cuando te bañas como quizás exfoliarte, ponerte mascarillas en el cabello, en la cara, en el cuerpo, depilarte, ese tipo de cosas. Entonces voy a empezar por ponerme esta mascarilla que encontré en mi botecito de mascarillas, no tiene nada especial, simplemente es lo que encontré y lo voy a utilizar. En la raíz me voy a poner agua de romero, este es muy bueno para el cabello porque te ayuda a hacerlo crecer, a darle brillo y a que esté más fuerte, o sea que se te caiga menos. Me voy a dejar esto por unos 15 minutos y ahora me voy a poner una mascarilla, pero primero vamos a hacerla. Para este exfoliate vamos a necesitar una crema, yo voy a estar utilizando esta. La cantidad depende de cuánto vas a utilizar, yo nada más lo voy a utilizar para mis piernas y para como mis hombros, entonces voy a utilizar nada más esto y después vamos a poner un poquito de café. Es más o menos como una cucharada. Tiene que quedar algo así, como una pastita. me va a mostrar. Como les dije hoy tengo muchas cosas planeadas por hacer Una de ellas es ir al banco porque tenía que ir por una reposición de mi tarjeta Y después fui a Starbucks y llevé mi laptop, libretas, mi agenda, todo Porque iba a hacer aquí todo lo de organización Iba a organizar mi agenda, mis planes para este año, metas, todo eso No sé por qué pero a mí me gusta mucho venir a Starbucks y hacer este tipo de cosas Editar videos, planear videos, agregar cosas a mi agenda, escuchar podcast Y no sé siento que yo estoy en mi mundo cuando vengo a la cafetería Porque me pongo a escuchar música o podcast Y siento que soy un poco más productiva que haciéndolo en mi escritorio Por eso es que me gusta venir aquí porque siento que soy un poco más productiva Ignoren mi cabello, estamos en el proceso de tener un glow up Y ahorita mi cabello no está dando lo mejor Pero bueno, ya me fui de Starbucks, estuve ahí como dos horas, dos horas y media Y la verdad es que avancé mucho, hice muchas cosas que tenía planeadas Me faltaron algunas pero creo que esas las voy a hacer hoy o durante estos días Pero bueno, vine a la papelería porque voy a comprar unas cosas para algo que ya van a ver Es algo que me emociona mucho y ya lo quiero hacer Entonces vamos a comprar las cosas que necesitamos Oigan pues ahora toca irme a hacer las uñas Tenía muchas muchas ganas de hacerme ya las uñas porque de verdad las traigo horribles Están muy crecidas y las uñas de los pulgares se me rompieron Entonces ya me molestan un poco porque luego me lastimo de lo largas que están Solamente me voy a poner gelish y algún color bonito Y también me voy a cortar las puntas del cabello No quiero que me corten mucho porque quiero dejarme el cabello largo Si siento que ya necesito un despunte Y también quiero pintármelo pero no en un salón Solamente con esas cajitas que venden en el super para pintarte el cabello Ya me he pintado el cabello así anteriormente varias veces Entonces quizás me pinté el cabello Pero bueno ya nos vamos Hoy es otro día Ayer no les pude grabar mucho cuando me estaban arreglando las uñas y el cabello Porque me tenían como así literal Entonces no pude grabar mucho Pero miren así quedó mi cabello Me gustó muchísimo el corte Se llama mariposa Y básicamente es como capas Pero te da un efecto muy bonito Como que las puntas quedan como hacia arriba Y no sé Ayer se notaba un poco más el efecto porque estaba peinado con secadora Pero aún así hoy sin estar peinado siento que se ve un poco Y no sé me gustó mucho como me quedó Y bueno las uñas me las pinté de este color azul Casi no soy de pintarme las uñas de colores fuertes Siempre soy como tonos pasteles, tonos beige o si no negro o blanco Pero tenía muchas ganas de pintármelas de este color azul marino, azul rey Y bueno como pueden ver fui a la papelería Les dije que iba a comprar algunas cositas que me emocionaban Entonces les voy a enseñar lo que compré Primero que nada fui por esta carpeta Porque quiero hacer un life binder Básicamente un life binder es como tipo tu vision board Pero aquí tú vas a tener como toda tu vida planificada para el 2024 Ya les voy a ir enseñando como lo hago Y también me compré estos separadores Porque obviamente vamos a dividir la carpeta por secciones Como mentalidad, salud, espiritualidad, finanzas, etc También compré algunas hojitas blancas con huequitos Para ponerlo en la carpeta Y también compré algunas hojitas de colores Trae colores pasteles como rosita, azul, verde, amarillo Y también compré esto que son protectores de hojas Porque voy a imprimir algunas hojas Entonces las voy a meter aquí para que no se dañen Otra cosa que compré fueron estos lapiceros Creo que son lapiceros Dice marcadores retractibles Bueno no son lapiceros, son marcadores Y me parecieron muy bonitos Vienen muchos colores A mí me encantan los plumones lapiceros Todo lo que tenga que ver con cosas de stationery O cosas como de papelería A mí me encanta Entonces compré estos para también utilizarlos en el binder Y bueno antes de empezar a llenar la carpeta Primero tenemos que hacer algunas cosas en la computadora Algunas secciones que voy a tener en la carpeta son Mentalidad, estilo de vida Quiero tener una sección como de ins and outs Que es como este trend que se hizo popular en TikTok, en redes Que es como básicamente las cosas que quieres que entren Este año a tu vida y las cosas que quieres que salgan Carrera, mi físico, espiritualidad Y por el momento es eso Pero dentro de esas secciones hay otras como secciones Entonces sí son bastantitas cosas Y bueno lo primero que voy a hacer es en Canva hacer los diseños Porque aquí adelante de la carpeta Aquí quiero poner como mi vision board de este año Entonces voy a hacer un diseño en Canva Para imprimirlo y ponerlo aquí También en Canva voy a hacer la portada de cada sección Por ejemplo mentalidad Y en la portada voy a poner mentalidad Y voy a poner algunas fotos de las personas que me inspiren Como su forma de pensar Personas como las que yo quiera adaptar eso de ellas Y voy a hacer lo mismo con cada portada También voy a hacer algunas otras hojas que quiero poner Si ustedes quieren hacer el Live Panda también lo pueden hacer como Si prefieren como ustedes escribir y dibujar y así Yo en lo personal no soy muy buena para eso Si me gusta y si pienso hacer algunas páginas así Pero me gusta más que se vea todo bonito Entonces voy a hacer la mayoría de las hojas aquí en Canva Si ustedes van a hacer el Live Panda Aprovechenlo a usar como tipo también un diario O sea no un diario quizás para escribir todos los días Sino como de sus cosas favoritas Yo aparte de poner las cosas que me propuse este año Como físico, mentalidad, espiritualidad y todo eso También hice como algunas secciones de mi vision board para primavera Mi vision board para verano Mis películas favoritas Mis canciones que me ponen en un buen mood Mis podcasts favoritos Y así tú puedes agregar las páginas que quieras Que te hagan sentir bien Y lo padre de que sea en una carpeta Es que tú puedes seguir agregando más hojas y hojas y hojas Oigan pues hoy es día de lavarse el cabello Y me quiero poner esta mascarilla La voy a probar por primera vez Es de esta marca que se llama Chisou No la había probado porque quería grabarles un unboxing primero Ya lo grabé Entonces pues aprovechando que hoy me voy a lavar el cabello La voy a utilizar Por lo que he visto se tiene que utilizar antes de bañarse Bueno también se puede usar después del shampoo Pero yo la voy a probar hoy antes de bañarme Pero primero me voy a desenredar un poco el cabello No sé si conocen esta marca La verdad es que está muy 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 popular últimamente Yo la he visto en todos lados Todos los productos de esta marca son como con infusión de miel O a base de miel La verdad no sé muy bien Solo sé que son a base de miel Entonces son muy nutritivos para tu cabello Para tu piel, para tus labios Dependiendo de qué producto compres Huele muy 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 rico Huele como suavecito Como a talco de bebé siento que huele Lo voy a poner en las puntas Y bueno me voy a amarrar el cabello en un moñito Y lo voy a dejar 15 minutos En lo que pasan los 15 minutos Voy a limpiar un poco mi cuarto Porque tengo muchas cosas encima de la cama Y muchas cosas encima de mis burros Entonces voy a acomodar un poco Y listo ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta ver videos de youtube mientras estoy arreglando mi cuarto, mientras me hago mi skin care Mientras estoy haciendo cosas que no tengo que prestar tanta atención, me gusta estar como escuchando podcast o viendo algunos videos en youtube Me voy a hacer mi skin care, estoy utilizando este tónico que es de una marca coreana y vi que fue muy famoso en Corea o sigue siendo, la verdad no sé, pero es este El serum me estoy utilizando este que es de la marca Drunk Elephant, es la primera vez que utilizo esta marca, pero me la han recomendado mucho y también siento que se hizo muy viral El serum me gustó mucho porque al parecer es como a base de agua y siento que mi piel absorbe muy bien este serum Porque hay algunos que, no sé, siento que no absorbe tan rápido y para los días que tengo como más prisa necesito que absorba más rápido para poderme maquillar Y aparte no me gusta sentir como muchas texturas en mi cara, entonces me gustó mucho este serum Después, los voy a mover un poquito Voy a estar utilizando Ahí está Por primera vez esta crema que igual es de la marca Drunk Elephant Y me compré la versión chica para probarlo Yo ya le había como presionado porque les grabé en un unboxing, entonces por eso está así Pero voy a utilizar esto que quedó aquí afuera Para ser las primeras veces que estoy probando esta marca, de verdad me está gustando mucho Porque como les digo, siento que está muy ligerita Y, o sea, me deja la piel bonita, la siento hidratada y aparte se siente ligero Y es lo que a mí me gusta mucho en productos de skin care, que se sientan ligeros Ahora me voy a poner este serum para como el contorno de los ojos Es de la marca Pichi Y listo, esa es mi rutina básica de skin care Y listo, esa es mi rutina Oigan pues, hoy es otro día y quería decirles que ya terminé el LifeBinder Ya imprimí las hojas y ya metí algunas aquí Pero todavía hace falta como organizarlo, recortar algunas hojas que no me gusta como se ve el borde blanco Por ejemplo, esta que es la que va a ir enfrente, que es como mi vision board Tiene los bordes blancos, entonces voy a recortarlo Y también me faltaron algunas hojas por meter en protectores de hojas Pero es que no me alcanzaron, entonces fui a comprar más protectores de hojas La verdad es que está quedando muy 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 bien, es la primera vez que yo hago esto Y les recomiendo hacerlo igual porque siento que te motiva mucho a los planes que tienes para este año Y no sé, siento que es una manera bonita de romantizar tus planes Porque no solamente hacer como un vision board, sino también hacer esto, algo más detallado Y siento que es divertido No necesariamente tienes que imprimir las hojas También puedes como dibujar, usar tus plumones y así Yo la verdad no soy muy buena en eso, me gustaría porque me encantan los plumones y así Pero no soy muy buena, entonces por eso decidí hacer los diseños en Canva e imprimirlos Ya quedó listo, miren qué bonito se ve Me encanta, siento que esto me va a motivar muchísimo a conseguir mis metas y planes y todo lo que me propongo este año Les voy a añadir un video para que vean más o menos cómo se ve por dentro Quiero decorarlo un poco más Quiero ponerle aquí como algo que cuelgue un moñito o algo Primero le voy a quitar esto porque esto no se ve bonito Primero le voy a añadir un poco más Oigan pues no grabé como la parte final de este video Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video Muchas gracias por ver hasta aquí Si ustedes también hacen el LiveBinder no olviden mandarme una fotito, un mensaje, etiquetarme, lo que sea Espero que sí lo hagan porque les prometo que esto les va a motivar muchísimo Y bueno, nos vemos en el próximo video Bye